Gracias por la invitación, he estado discutiendo la evaluación en los colegios, en las universidades en los últimos dos días, pero esta es la materia en la cual estoy más interesado, entonces estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder hablarles sobre esto. Entiendo que ustedes ya saben acerca de la evaluación para el aprendizaje, tienen experiencia en esto, así que no voy a necesitar explicarles lo básico, la teoría, sino que lo que voy a tratar de hacer es hablarles un poco sobre las prácticas que se llevan a cabo en la sala de clases y todo lo que envuelve la evaluación para el aprendizaje. Yo voy a lo que yo espero ver dentro de una sala de clases y que concierne a la evaluación para el aprendizaje. Y una de las cosas que yo he aprendido en los últimos dos días es que no es fácil hacer esta evaluación para el aprendizaje, ya que obtienen el CIMSE, tienen muchísima presión, tienen un currículum muy extenso que cubrir. Y obviamente la tentación sería decir, bueno, solamente enfoquémonos en el currículum y preparémonos para el examen. No estamos sirviendo y de esa forma estamos nosotros contribuyendo, si lo hiciésemos así no estaríamos contribuyendo con preparar a nuestros alumnos para el mundo exterior. Porque obviamente no solamente las pruebas son importantes para enfrentar el mundo fuera de la escuela, sino que tenemos que formar alumnos flexibles que puedan colaborar con otras personas que puedan pensar por sí mismos, que puedan desarrollar sus habilidades. Y creo que la evaluación para el aprendizaje ofrece eso, hacer que los alumnos puedan tomar más responsabilidades para el aprendizaje, para volverse mejores, unos estudiantes más reflexivos a largo plazo. De hecho, estaba discutiendo con el ministro de esta mañana. Tienen resultados en el CIMSE, yo no los conozco. El CIMSE de hecho quizás no está testeando o probando demasiadas habilidades o conocimiento en sus alumnos. Entonces es una tensión que está dentro del sistema. La idea es que hagamos muchísimo más en cuanto a la evaluación para el aprendizaje y en cuanto a la experiencia de nuestros estudiantes dentro de la sala de clases. Por eso yo les deseo lo mejor en estos nuevos procesos. Les voy a dar algunas, solamente algunas de las ideas. Y voy a tratar de responder la mayor cantidad posible de preguntas que ustedes tengan en el día de hoy. Solamente para recordar que esta es la definición que yo utilizo. Obviamente hay muchísimas más. Pero esto, esta es para mí la más simple en cuanto a la evaluación para el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso de buscar e interpretar la evidencia. Y quiero detenerme en esta palabra, evidencia. La evidencia es mucho más amplia que datos o los resultados de las pruebas o cualquier otra cosa que pueda haber. Yo uso la evidencia en el sentido de que ustedes son profesores y que quizás puedan ver dentro de su sala de clases, dentro de su sala de clases que quizás sus alumnos no están entendiendo cierta materia. Y obviamente ustedes pueden intervenir y remediar esta situación. O uno de mis momentos favoritos, cuando ustedes dicen, bueno, ahora voy a explicar lo que ustedes necesitan hacer dentro de la sala de clases. Y nadie hace absolutamente nada, nadie se mueve. Todos comienzan a mirarse entre ellos y a preguntarse, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Esa es una evidencia de evaluación. Cuando estamos juntando la evidencia para hacer un juicio de sobre qué saben los alumnos y si ellos están realmente entendiendo lo que nosotros les estamos pidiendo. Es algo muchísimo más amplio, como ustedes deben saber. Muchísimo más amplio que exámenes escritos o resultados de los exámenes. Tienen que ver si ellos responden la pregunta correcta o incorrectamente, o si ellos entienden, o si pueden hacer el trabajo. Toda esta evidencia de evaluación es para hacer un juicio. Por lo tanto, vamos a interpretar esta evidencia de nuestros estudiantes. Siempre primero tenemos que poner a nuestros estudiantes antes que los profesores, en este proceso al menos, para decidir en qué lugar se encuentran dentro de este proceso, hacia dónde tienen que ir y cuál es la mejor forma de llegar hasta ahí. En este proceso de aprendizaje o en las teorías modernas, dicen que la mejor forma de aprender es obviamente comenzar a construir desde lo que ya sabemos, en vez de, obviamente, comenzar a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ¿cuánto se demorarían en aprender portugués, por ejemplo? Posiblemente un par de meses. Si yo les pregunto, aprender chino, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se demorarían? Les puedo garantizar que después de dos años no van a haber llegado tan lejos, porque todo es diferente. Los sistemas, el sistema tonal, el sistema de escritura, el sistema de gramática, todo es completamente diferente. Cuando comenzamos desde ahí, desde ese punto, el aprendizaje se vuelve bastante lento. Entonces, parte de ese trabajo es en saber qué es lo que nuestros estudiantes ya conocen, ya saben, para comenzar a construir desde esa premisa, para encontrar desde dónde partir. Y voy a darles, de hecho, un par de ejemplos de hacia dónde necesitan ir, cuáles son las expectativas del aprendizaje, sus alumnos saben realmente lo que están aprendiendo y por qué lo están aprendiendo, y de hecho, cómo los ayudamos a tener más claridad de lo que están aprendiendo aquí, o de por qué lo están aprendiendo. Y de hecho, eso se llama criterio de éxito, intención de aprendizaje, y la mejor forma de llegar hasta ahí es el feedback, la retroalimentación. Cómo, obviamente, cerramos la relación entre dónde se encuentra el estudiante y dónde queremos que llegue. ¿Cuál es la mejor forma de cerrar ese ciclo? Más tarde les voy a dar unos ejemplos de eso. En parte, esto tiene que ver con que la retroalimentación, el feedback que le damos a nuestros estudiantes, no tiene fondo, no es... porque generalmente el feedback que nosotros conocemos como tal no va a cerrar ese círculo que necesitamos conocer. La evaluación para el aprendizaje mantiene el principio de aprendizaje central, el espíritu de aprender. Es el espíritu de la evaluación para el aprendizaje. Cómo la organización basado en ideas. Y lo contrastamos con una carta o unas instrucciones en donde la gente sigue esas instrucciones hacia un entendimiento. Lo hacen, pero no saben en realidad por qué lo están haciendo. La mejor forma de aprender es que cuando ustedes saben por qué están haciendo lo que están haciendo y es mucho mejor, es mucho más fácil avanzar y por lo tanto tenemos que darle más tiempo a nuestros alumnos para que puedan razonar sobre esto. Internacionalmente, de hecho, hay formas muchísimo mejor de cómo llevar esto a cabo. Cuando ustedes entienden entonces de por qué lo están haciendo, algunas de las cosas que les digo esta tarde, de hecho, ustedes pueden decir, algunas cosas no van a funcionar en la realidad de mi clase. Pero sí creo que puedo tomar algunos ejemplos o ideas también para llevarlos a la práctica. Esos son los tipos de cosas o la forma en que ustedes tienen que tomar esta información para poder traducirla o llevarla más bien hacia su sala de clases. Esa es, de hecho, la introducción. Eso es, creo, la definición de trabajo. Desde dónde vamos a trabajar. Tomar cada una de esas premisas y les voy a dar un par de ejemplos. Saber a dónde están nuestros estudiantes. Y para llegar a eso hay que generar un diálogo dentro de la sala de clases. Preguntas, respuestas. Esto viene de una investigación de John Hattie y de hecho lo que hicieron fue una serie de observaciones dentro de las salas en donde monitoreaban los tipos de preguntas que los profesores hacen a los alumnos y también las respuestas de los alumnos. Y los hallazgos fueron realmente relevantes. Los profesores hablan el 70% hasta el 80% del tiempo de la clase. ¿Cómo sabemos lo que nuestros estudiantes saben si es que estamos hablando un 70% y un 80% del tiempo dentro de nuestra sala de clases? Los profesores preguntan entre 200 a 300 preguntas durante el día. Obviamente, si repetimos esto durante 40 años voy a haber hecho un millón de preguntas. Es algo terrible. El 60% de estas preguntas son acerca de hechos que ya están más que vistos. Y obviamente, ¿qué podemos sacar nosotros de este tipo de preguntas? ¿Cómo podemos saber si el alumno recuerda bien o qué habilidades tiene a través de estas preguntas sobre hechos que ya están más que vistos? El resto de las preguntas también son acerca de procedimientos. ¿Dónde está tu lápiz? ¿Dónde está tu libro? ¿Y si está la tarea? Etcétera. Es bastante interesante porque yo he visto esto con mucho más cuidado y este patrón de 60% o algo más La evidencia de la investigación en Inglaterra entre los años 20 y los años 50 y los años 80 no cambia mucho, se mantiene casi igual. No hemos cambiado en casi 100 años. Es la forma en que nosotros nos aproximamos hacia nuestros alumnos, en las preguntas que le hacemos a nuestros alumnos. La siguiente parte de la investigación tiene que ver con el 5% que hay un 5% solamente de discusión en grupo o de ideas que son realmente significativas para nosotros. Y la evidencia muestra que los profesores hacemos mucho trabajo en grupo, pero obviamente si nos sentamos y observamos realmente si están trabajando, no están trabajando mucho, esto no está siendo muy efectivo porque está faltando la colaboración, la comunicación, la retroalimentación y la oportunidad que nosotros les damos a nuestros alumnos para poder expresar. Y uno de los últimos hallazgos dice que el 70% de la respuesta que los estudiantes nos dan demora menos de 5 segundos y típicamente tienen solamente tres palabras y en inglés al menos es yo no sé o no lo sé. Entonces la idea, sabemos que una de las mejores formas de saber cómo nuestros estudiantes piensan es escucharlos, dialogar con ellos y si en realidad les estamos dando el suficiente tiempo para que ellos se expresen. La siguiente pregunta tiene que ver con cuánto espera el profesor luego de hacer la pregunta antes de llevar a cabo una acción, antes de hacer algo. ¿Cuánto esperamos después que nos responden nuestros alumnos? Tres segundos ya. Bastante generoso. La evidencia de la investigación americana dice que nos demoramos menos de un segundo, un segundo, entre que terminamos de hacer la pregunta y realmente escuchamos la respuesta. Elegimos a alguien, lo vemos, vemos si alguien obviamente va a responder e inmediatamente lo que la mayoría de nosotros hacemos es simplemente seguir hablando. Hacemos la pregunta hasta que alguien nos vea y nos diga, bueno, yo quiero responder. Y tratamos de hacer la pregunta más simple y más simple para llegar solamente a una respuesta de sí o no. o uno de mis favoritos es que nos respondemos a nosotros mismos la pregunta. Nadie se mueve, nadie nos dice nada y qué triste, nos respondemos a nosotros mismos. Y yo ya sé la respuesta, entonces no es una experiencia de aprendizaje bastante nutritiva. Y dentro de mi experiencia, si le preguntas a un estudiante si tú le haces una pregunta a tus alumnos y sigues hablando, los estudiantes saben que al final tú las vas a responder y solamente les estás haciendo pasar un mal rato. Por lo tanto, es que necesitamos saber qué es lo que piensan nuestros alumnos. Por lo tanto, necesitamos darle la oportunidad de responder, de expresarse, darles un tiempo de espera, un tiempo en el cual ellos puedan pensar. Es como, de hecho, el pensamiento detrás de esto es qué tipo de trabajo cerebral dura menos de un segundo. ¿Qué podemos responder en menos de un segundo? ¿Qué tipo de pregunta podemos responder así de rápido? y la idea que está detrás de esto es que le demos a nuestros estudiantes que les hagamos mejores preguntas, que los hagan realmente pensar, pero también que les demos el tiempo para pensar. Ese tiempo de espera es importante y una de las formas más productivas de hacerlo es la idea de darles un par de minutos para que piensen, un minuto de relajo, porque les puedo hacer una pregunta y les puedo decir, bueno, discutan con su compañero para que tengan una conversación y puedan llegar a lo mejor a alguna conclusión. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos lleva hacia una sala de clases en donde no vamos a tener alumnos que levanten la mano. No necesito voluntarios porque obviamente simplemente voy a elegir a alguien. Es otra técnica de elegir a un alumno y una forma en que obviamente esto puede ser hecho de forma al azar es tener un bol con los nombres de los alumnos y solamente sacar un papelito y es al azar y elegimos al alumno y eso significa que no estoy siendo injusto, no estoy eligiendo a alguien porque sabe mucho o porque sabe poco. Es una lotería, simplemente es casi por suerte. Y al hacerlos conversar con su compañero es una forma de comprometer a toda la clase con el aprendizaje. Lo que sabemos y que conocemos gracias a la literatura que encontramos sobre comportamiento en la sala de clases es cuando un estudiante en la clase hace una pregunta. De hecho, podemos decir adelantadamente que la mayor parte de las preguntas se pueden responder por los estudiantes que están en las tres primeras filas porque los que nunca responden son los que se sientan a los lados y atrás. Esa es la técnica que tienen los alumnos también en el colegio porque ellos lo saben. Porque si están atrás se pueden obviamente hacer el movimiento de cabeza, esconder, ¿verdad? Por la persona que tienen adelante, se pueden hacer los locos. u otra técnica también incluye la inspección de sus propios zapatos desde donde se ponen a mirar al suelo y se siguen haciendo los locos para que no puedan hacer ningún contacto visual. Entonces no es una técnica que se use todo el tiempo pero sí a veces. ¿Estoy muy rápido? No. No, estoy bien. Entonces de vez en cuando se va a hacer esto. Entonces demos un vistazo. Hagamos una pregunta, démosle tiempo que lo discutan y ahora voy a escoger a alguien que quiero que responda. Y eso puede continuar y llevar desde la respuesta y llevar a una discusión. No necesitamos voluntarios que es cuantos porque hay un grupo de alumnos que nunca van a responder. Ellos no quieren participar. Hay estudiantes que sí van a querer responder y bueno, dejemos que ellos hagan el trabajo. Tenemos entonces la evaluación para la sala de clases que queremos que sean activos lo mayor posible. y la idea de luces verdes, de dar la luz verde. ¿Tienen idea sobre esto? Esto de nuevo tiene que ver con la cantidad de países y de salas. me gustaría explicarles algo que es bastante claro y en bastante detalle. Dejemos que han entendido esto de las luces, luces de semáforo donde en algunos países tenemos, hay colores. si lo entiendes, tienes verde o amarillo, si crees que lo entendiste o rojo, qué significan no lo entendí. Es más fácil con el dedo, o sea, indicar con el dedo pulgar. Creo que lo entendí, no estoy seguro o no. no entendí. Y lo que van a ver en algunas avalaciones para aprendizaje en clase que van a ver que los verdes se encuentran con la luz roja. este alumno entendió, ok, trabaje con la persona que no entendió los que sí entendieron con los que no entendieron. Porque lo que pasa en una sala de clases típicamente es que si yo digo quién no entendió esto y la cantidad de personas que levantan la mano, entonces, bueno, tengo que detenerme y no puedo seguir con la clase. Tengo que detenerme. El peligro es qué es lo que voy a hacer si doy las mismas instrucciones más lento y hablo más fuerte y repito y no fue un problema de que no escucharon. Fue que no entendieron lo que tenían que hacer. Entonces, alguien, quizás en la sala de clases puede explicarlo mejor en la segunda oportunidad. Esta es la idea de las luces de los semáforos. Veamos quién entendió, veamos quién no está tan seguro y veamos quién no entendió. Bueno, entonces puedo trabajar con el grupo que no entendió y así los de luz verde se pueden hablar con los de luz amarilla. Hay muchas maneras de hacerlo, pero esa es la idea de detenernos y saber qué es lo que los estudiantes saben. Algunas de las cosas que hemos aprendido son las que hacer preguntas. Una es la idea de usar buenas preguntas cuando hacemos preguntas es por qué, qué pasa así, cómo harías, podrías explicar. son todas preguntas que hacen que el estudiante piense por sí mismo y no estamos preguntando por la opinión, tu forma de pensar. pocaer face es una de las interesantes. esto es cuando el lenguaje corporal del profesor no significa una señal para el estudiante. esto pasa con los niños más jóvenes. Nos gusta tanto recibir respuestas de parte de los niños. Es decir, genial. Y empezamos a tener un tema personal con los niños, con ese niño particular y el resto de la clase se pierde. Pierden interés ellos también. pocaer face es la es la idea de decir muchas gracias por tu respuesta con la misma expresión y luego vamos a básquetbol. Por ejemplo, alguien tiene algo que agregar a esto, alguien no está de acuerdo con lo que se dijo. La idea de básquetbol es solamente es que tú no puedes tener la pelota por mucho tiempo, tienes que pasársela a alguien más. Entonces, si obtienes una respuesta de ese alumno, tenés que pasar a la otra persona, enriquecerlo, ver quién no está de acuerdo, no lo hagas como algo tan obvio. Luego, al final, volvemos al alumno inicial y le damos las gracias y creamos una discusión. De básquetbol y no ping pong, quiere decir, claro, que vamos de allá para acá, de allá para acá a la misma dirección. si alguien te da una respuesta muy interesante, simplemente haces el juego con este único alumno y no involucras a nadie más. Necesitamos, entonces, pasar la pelota y que toda la clase se involucre. Los alumnos a veces no quieren responder porque piensan que hay una respuesta correcta. Entonces, a veces piensan que es mejor decir una frase, a veces sería mejor usar esa frase y usarla para discutir en clase. Otra cosa que sabemos es evitar hacer muchas preguntas en el mismo momento porque nadie puede recortar después la primera pregunta, las primeras dos. Ser directo, también evadir, evitar, preguntarle siempre al mejor estudiante. Ignorarlos por... Tenemos un problema, si un alumno nos responde mal, ¿qué es lo que hacemos? Eso es bastante interesante. Creo que a menudo les evitamos la vergüenza y le decimos muchas gracias por tu respuesta. Ahora, ¿alguien más tiene una respuesta? En otras palabras, estás mal, te equivocaste y estamos pidiendo una respuesta equivocada. La respuesta correcta debería preguntarme ¿por qué ese alumno me respondió de esa forma? ¿Por qué no pudo obtener la respuesta correcta? Podemos encontrar el motivo, podemos saber qué es lo que el alumno estaba pensando. Veamos acá algunos ejemplos investigar sobre la respuesta incorrecta. A Becky le preguntan ¿cuánto es 7 menos 4? Y Becky dice en vez de decir 6 dice 2. Y el profesor le pregunta ¿cómo llegaste a esa respuesta? En vez de decirle ¿alguien más ¿alguien más sabe la respuesta? El profesor sigue ¿cómo llegaste a esa respuesta? Y Becky dice sabía que si a 7 le quitamos 4 es 2 porque sé que 4 más 2 es 7 y si 4 más 2 es 7 entonces 7 si le quito 2 debe ser 4. Y el psicólogo Hinsberg dice el segundo ingrediente en este en este estofado cognitivo más interesante debe ser la falta de memoria. Ella presenta la idea de que si 4 más 2 es 7 es verdadero. entonces 7 menos 4 es igual a 2 debe ser verdadero también. Es un silogismo clásico. Entonces deberíamos hacerle una respuesta a ese alumno la respuesta incorrecta. Incluso si ella no puede hacer una operación tan simple como 7 menos 4 ella hay un término técnico aquí ella sabe que lo puede revertir que si 4 más 2 es igual 7 entonces el otro 7 menos 4 debe ser verdadero. Si tienen estos parámetros entonces ella sabe que puede tener que puede realizar respuesta más difícil entonces eso es lo que tenemos que hacer averiguar qué es lo que ellos están pensando. Esto no es humillar al estudiante eso no es dejarlo en vergüenza esto es una muestra de respeto decir que yo estoy interesado en saber cómo llegaste a la respuesta estoy averiguando y respeto tu forma de pensar eso sería con respecto a hacer preguntas. un ejemplo más y ahí nos detenemos a discutir qué estrategias utilizan los alumnos y esto tiene que ver con las preguntas también esto es de los estudios internacionales ¿qué fracción es la más pequeña? esa fue la pregunta un sexto dos tercios un tercio o un medio y en el estudio el 88% de 11 años lo obtuvieron correcto entonces podríamos concluir que ellos entienden fracciones básicas ahora hay otra pregunta en este estudio también de fracciones y dice ¿cuál es la más grande? la mayor cuatro quintos tres cuartos cinco octavos o siete decimos y menos de la mitad obtuvo la respuesta correcta 36% eligió la misma respuesta equivocada entonces la primera pregunta dice ah mi curso sabe sobre fracciones después le hacemos una segunda pregunta un poquito más difícil y la respuesta es que no saben sobre fracciones entonces esto se trata sobre entender las fracciones ¿qué creen ustedes que pasó en esta diferencia tan dramática? ¿cuál sería su diagnóstico? hablemos conversemos discutan con su compañero ¿qué creen que pasó acá? porque hay una diferencia en la tasa de éxito discutan con sus compañeros ¿qué fue que pasó aquí? ¿qué fue que pasó aquí? o sea, una prueba estandarizada lo más probable es que los estudiantes estarían más que analizar el problema a ver inmediatamente cuál de estas respuestas les tinca más entonces en inglés, tincar ¿cómo lo pueden traducir? hay un término en Chile que es tincada, que es como al azar así que lo más probable es que el estudiante que respondió fue cuál le parecía más correcto de acuerdo a lo que él cree sin considerar el concepto de las fracciones sino la magnitud de los números que estaba viendo entonces en ese sentido, arriba solamente reconociendo los números uno de haber pensado que eso como es lo más pequeño debe ser la más pequeña y como eso justo se ajusta a cómo fueron formular la respuesta logra acertar pero en la segunda los números más grandes son siete décimos que son números grandes pero no corresponde a la fracción más grande entonces lo más probable es que él si le preguntan dice voy a responder donde están los números más grandes ahora la manera que podemos continuar esto es podemos decir estamos de acuerdo con él hay alguien que tenga una respuesta diferente o explicación distinta ¿qué pasa con ustedes? sí, sí, tú podría decir que esa fue una técnica maravillosa ella ella fue la que se asomó y fue la que vino he visto alguna habilidad aquí para evitar responder la respuesta eso fue muy bueno somos los mejores maestros de nuestros estudiantes bien, en nuestro grupo también surgió la respuesta anterior de que la magnitud de los números desviaba la atención y además discutíamos que tal vez ellos no comprenden la naturaleza de las fracciones y el pensamiento abstracto se les dificulta de modo que una solución podría ser mostrarles gráficamente lo que esas fracciones significan por ejemplo y que esa podría ser una confusión entonces eso sería un buen ejemplo de hacer seguimiento de esto elegir respuestas equivocadas o no estar seguros de por qué o cómo obtuvieron la respuesta y así desarrollarlo más creo que también si si miramos por qué el 88% o sea era una cosa bastante sencilla si pensamos que el número más pequeño es la fracción más grande habríamos elegido bueno un sexto el peligro acá está porque ocurrió esto el segundo problema es si el número más grande es la fracción más pequeña entonces el número más pequeño entonces es la fracción más grande de ahí se te olvida mirar los números de arriba entonces la razón es que el 39% hayan elegido tres cuartos es porque ellos ven ahí el número más pequeño que está presente y que no es la fracción más grande bueno esto no es para mejorar sus matemáticas disculpen esto es simplemente para si les gusta modelar la idea si les gusta modelar la idea cuando les preguntamos y les pedimos que trabajen juntos que vengan y expliquen no lo dejamos simplemente ahí desarrollamos un poco más la idea le pedimos a alguien más que venga es hacerse la pregunta y desarrollar un poco más la idea sobre qué es lo que está ocurriendo ahí es verdad que en Chile no lo sé porque nos hacen preguntas tan poco elaboradas y porque la segunda pregunta tiene que ver también por qué hacen menos preguntas a medida que vamos creciendo los niños nos hacen preguntas todo el tiempo cuando ya tienen 16 en Inglaterra están así raramente hablan raramente nos preguntan algo es como Alexis Sánchez qué es lo que pasa qué le pasa a los niños curiosos por qué pierden esa curiosidad y por qué pierden esa voluntad de hacer preguntas qué es lo que está sucediendo está pasando esto en nuestras salas de clases y qué está causando eso qué creen ustedes tienen que discutirlo por favor es un poco más grande hola nosotros conversamos con el grupo llegamos a dos conclusiones conversamos sobre dos cosas uno tenía que ver con cuando los estudiantes a medida que van creciendo van decidiendo tomar una postura o una posición respecto a cómo sus compañeros los observan y en ese sentido estaba la postura del estudiante que siente que al hacer muchas preguntas va a incomodar al docente y por otro lado el que toma una postura de rebelde y que quería digamos mantener su visión de no me interesa lo que aquí está ocurriendo y que por lo tanto entre más callado y más ajeno parezco de lo que está ocurriendo en mi sala mejor pero por otro lado también conversamos el tema de ir descubriendo la vergüenza y de esa idea de que cuando somos más pequeños nos atreemos a preguntar más cosas sin preguntarnos o sin establecer la relación con lo real o el asidero que tiene con lo real en cambio cuando estamos más grandes como que ¿será correcto lo que voy a decir? me doy muchas vueltas y prefiero no preguntar eso conversamos muchas gracias muchas gracias y podemos tomarlo y decir cualquier otro comentario pero voy a seguir adelante muchísimas gracias por eso esa sería mi línea de pensamiento y que tiene que pensar en cómo hay una presión de nuestros pares de nuestros amigos quizás preguntamos algo que vamos a preguntar algo que puede sonar estúpido y nos vamos a sentir avergonzados y obviamente después o quizás tus compañeros pueden pensar que eres menos inteligente o quizás que eres un poco arrogante si es que hace también muchas preguntas entonces tiene que ver en cómo las personas toman riesgos cómo nosotros podemos establecer un clímax dentro de la sala de clases que sea el adecuado cómo preparamos al ambiente de la sala de clases para las preguntas y algunas de las sugerencias tienen que ver para que los estudiantes se sientan libres de hacer preguntas es que quizás podríamos hacer que ellos las escribieran primero de forma anónima para que podríamos tener una caja de preguntas ¿verdad? para que no se avergonzaran para que obviamente cada alumno que tenga una pregunta las pueda dejar dentro de esta caja ¿verdad? y no tenga que poner su nombre o obviamente también estar en la mirada de sus compañeros yo sé el siguiente de hecho es profesor tengo una pregunta y hay un profesor de historia por ejemplo que tiene una pizarra y también podría ser que podríamos escribir nuestra pregunta en podríamos de hecho también ofrecer a nuestros alumnos que escribieran su pregunta en un papel y luego ese papel pegarlo en un pizarrón dentro de la sala de clases y estas preguntas pueden ser respondidas en la clase siguiente eso puede ser otro sistema y también otro método puede ser que después de la clase tiene que ser obligatorio poner una de las preguntas dentro de esta caja de preguntas porque obviamente después de una hora de clase tenemos que tener alguna pregunta no puede haber quedado el 100% de la información clara y tiene que ver también con nuestro trabajo y desempeño como profesores particularmente si tenemos un número de preguntas y todas son acerca de lo mismo de esto es una luz roja es una señal de que no entendieron eso por lo tanto deberíamos repasarlo en la siguiente clase y una forma muy útil es impartir y comenzar a enseñar esta cultura de preguntar dentro de la sala de clases y de incentivar a nuestros alumnos de que no se sientan avergonzados de hacer preguntas otra forma ¿verdad? en la cual podemos hacer es hacer un juego de roles para hacer preguntas y no sentir vergüenza supongamos que le digo como grupo a ustedes ustedes son periodistas y están entrevistando a alguien que sabe algo sobre la materia que estemos estudiando digamos por lo tanto es un experto obviamente si eres un periodista tienes que hacer preguntas ¿cuáles son las preguntas que le harías? y si lo hacemos de esa forma que es más como un juego quizá los estudiantes se van a sentir más libres más relajados en hacer preguntas más que en sentirse que ellos están haciendo la pregunta en sí el siguiente también es hacernos preguntas a nosotros mismos decirles bueno yo no sé la respuesta a esto ¿puedes ir y volver con una respuesta les doy por ejemplo un par de minutos para que busquen la respuesta y me la den la pueden googlear la pueden investigar y luego vuelven con la respuesta a mí y una muy útil también e interesante que puede servir para comenzar es dividir a los estudiantes en grupos darles un tópico para estudiar y pedirles que escriban preguntas de prueba hacia el otro grupo y ellos deben saber obviamente las respuestas por lo tanto ellos van a hacer preguntas de las cuales sepan la respuesta de las cuales se sientan seguros y se la van a ofrecer a otro grupo es una manera bastante útil para el profesor porque nosotros les pedimos a nuestros alumnos que escriban preguntas que son difíciles de entender a sus pares y de esa forma y de esa forma también nosotros vamos a saber qué es lo que a ellos les cuesta más esto es el feedback constante que hay que tener con nuestros alumnos también hay unos ejemplos que son típicos de lo que yo creo que podría ser que podría mejorar el diálogo en la sala de clases y la forma en que podemos ir dando pistas hay una forma más simple de apagar el aire acondicionado porque está muy frío ya sigamos adelante entonces en las dos áreas que mencioné de hecho en cuanto a las expectativas de aprendizaje y el criterio de éxito y también la retroalimentación John Hattie uno de los investigadores más renombrados en el mundo en cuanto a la educación se le preguntó lo que él estudia es qué hace la diferencia en el aprendizaje cuáles son las herramientas más poderosas que ayudan a los estudiantes a aprender y él ha encontrado diversas cosas él cree que es bastante importante y cuando se le hizo esta pregunta tres cosas que son muy importantes para el aprendizaje él dijo que una de las formas más particulares de implementar el aprendizaje y él dijo las metas transparentes mientras más transparentes sean las metas de aprendizaje es más probable que el alumno haga el trabajo correcto que lo va a llevar hacia la realización de esa meta por lo tanto debemos preguntarnos ¿estamos haciendo nosotros tenemos claro o les hacemos claro a nuestros estudiantes de lo que en realidad se está aprendiendo en esta materia nosotros nos damos cuenta por lo tanto de esa forma podemos tener una cierta visión sobre la progresión que se va desarrollando en la clase la segunda tiene que ver con el criterio del éxito donde dice bueno mientras más el estudiante esté consciente del criterio de éxito el estudiante va a poder ver las acciones específicas que deben llevarse a cabo para poder obtener o llegar a tener este criterio obviamente por lo tanto no solamente tengo que saber ya tengo que aprender esto por esto también necesito saber cuando yo sepa esto que voy a poder hacer con esta información que yo aprendí este es una muy buena un muy buen trabajo que se puede llevar a cabo entonces lo ideal es que el estudiante pueda tener una imagen en su mente y saber hacia donde se dirige con este aprendizaje después le voy a hablar de nuevo nuevamente un poco del feedback si vemos la idea de las intenciones del aprendizaje el primer punto que los primeros son los profesores que toman una iniciativa y la diferencia más grande era el nivel de demanda del trabajo que le dan a sus estudiantes los profesores expertos esperan muchísimo más de sus alumnos un aprendizaje más profundo lo que tiene que ver con que ellos lleguen a pensar por ellos mismos tienen que entender lo que están haciendo tienen que poder explicarlo tienen que poder asimilarlo por lo tanto los alumnos de este tipo de profesores expertos son más exitosos que los han estado haciendo quizás una tarea similar y este tipo de trabajo la idea es que estas altas expectativas de los profesores el profesor primero tiene que estar claro acerca de lo que se debe aprender y tiene que clarificarlo a los estudiantes pero uno de los puntos más importantes aquí tiene que ver con que el aprend que generalmente sabemos lo que vamos a hacer en la clase que sigue vamos a hacer sí vamos a hacer el capítulo 6 y eso es un poquito más difícil de obtener otra cosa que podemos hacer es primero linkear lo que ellos ya saben con el conocimiento que están a punto de adquirir en la unidad nueva déjenme darles de hecho un ejemplo ok esto va a ser un poquito complejo pero hagámoslo de forma rápida no estoy tratando de hacer las cosas más simples la intención del aprendizaje para los alumnos hay diferentes intenciones y las primeras dos son las intenciones del aprendizaje del profesor hacia el alumno lo que va en general y obviamente nos va a dar unos escritores y lectores muchísimo más hábiles por lo tanto de un punto de vista del currículo es desarrollar un entendimiento en cómo formar los textos para o armar los textos para los diferentes tipos de clases que tenemos esto tiene que ver con lo que el profesor tiene en su mente obviamente no le podemos no lo podemos comprometer con esta información al alumno por lo tanto lo que hay que lo que les queremos dar a conocer a ellos es decirles por ejemplo les vamos a enseñar a escribir algún argumento eso es mucho más simple y más convincente para los alumnos en vez de decirles bueno esto lo tenemos que pasar por esto por esto por esto les voy a enseñar a discutir y a tener argumentos y respaldos de mucho mejor forma para que cuando ustedes tengan una idea la puedan desarrollar muchísimo mejor y en esta unidad por ejemplo vamos a aprender a escribir un párrafo porque es una idea distintiva y en cualquier tipo de argumento nos tenemos que mover desde una idea hacia otra idea hacia otra idea de forma progresiva de forma ordenada no sé qué párrafos para que los párrafos se nos premiaba por saber cómo usar los párrafos y de hecho mientras más párrafos teníamos mejor nota teníamos por lo tanto yo hacía párrafos de dos líneas pero claramente aún así era dificilísimo para el alumno entender el propósito y la importancia de un párrafo en cuanto a lo más técnico y de hecho voy a dar unos ejemplos también una de las cosas que está dentro del sistema es que un gran rango de los estudiantes dentro de la clase nosotros debemos incluirlos a todos generalmente nos vemos tentados en setear cierto tipo de trabajo para cierto tipo de estudiantes para que hagan cosas diferentes de acuerdo a sus habilidades pero si separamos el aprendizaje de la tarea siempre no podemos tener siempre la misma expectativa de aprendizaje la diferenciación se hace presente hay criterios de éxito que le damos a diferentes niños si estamos todos aprendiendo exactamente lo mismo la tarea de aprendizaje es la misma pero estoy preguntando les estoy pidiendo que algunos estudiantes les voy a pedir a los alumnos estar haciendo o darme ejemplos con los cuales ellos se sientan más identificados quizás porque van a encontrar quizás la forma más fácil de hacer los suyos de investigar de dar una respuesta de otra forma vamos a ver cómo ellos se van a copiar las experiencias no va a ser algo personalizado es algo que toma un poquito más de trabajo pero es muchísimo más efectivo los estudiantes deben poder transferir lo que han aprendido hacia otros contextos que son similares mientras que otros deben ser desafiados a evaluar qué tan lejos han podido transferir o traducir lo que han aprendido hacia su vida cotidiana ciertos estudiantes tienen que sintonizar de saber cuál es el lenguaje especializado que deben usar o el más adecuado por ejemplo este es Peter que quiere expandir este término técnico quiere expandir la fórmula de A más B hacia el final y Peter está expandiendo y obviamente el profesor le puso muy divertido Peter Peter tenía un problema con ese concepto ¿verdad? y con el profesor no es suficiente saber lo que estamos aprendiendo sino saber por qué lo estamos aprendiendo como un estudiante y este criterio de éxito tiene que ver en saber cómo voy a usar este conocimiento una vez que yo lo tenga por lo tanto quizá este feedback a menudo no funcione tanto pueden decir algunos pero la verdad es que sí funciona porque si no sabemos hacia dónde queremos ir es muy difícil poder hacer que este feedback esta retroalimentación sea útil de que nos lleve hacia algún lugar por lo tanto cómo nosotros podemos realizar este criterio de éxito y cómo lo podemos lograr de que sea efectivo negociamos con los estudiantes hablamos con los estudiantes sobre de cómo es el buen trabajo y si van a ser capaces de realizarlo cuando terminemos esto qué es lo que esperamos a ver en un trabajo que sea exitoso volveremos con eso les daré ejemplos por ejemplo es muy importante esto presentamos algún criterio puede estar de acuerdo con el alumno le presentamos este criterio y luego le presentamos los dos trabajos uno es estándar y el otro no tiene no es de esta clase es de otro alumno pero la idea es le dicen a los alumnos en grupos quizás cuál es el mejor trabajo y por qué utilicen su criterio utilicen su juicio cuál es el que tiene mejor calidad y quizás después le van a preguntar por qué eligieron ese trabajo esto es muy poderoso en cuanto a desarrollar evaluación grupal de compañeros entre compañeros y auto evaluación también o sea si puedo tener el criterio y elegir cuál es el mejor trabajo puedo decir que también se relaciona esto con el criterio que utilizo y esa es la idea de que los alumnos se auto regulen que se auto evalúen que ellos puedan criticar la calidad de su trabajo y son pasos poderosos que los alumnos pueden dar esto es utilizar ejemplares entonces ejemplos de trabajo y hacerles la pregunta que ellos tengan juicio y se pregunten sobre la calidad utilicen su criterio y demostrarles no solamente decirles sino que demostrarles no voy a leer toda la cita acá simplemente la primera línea sobre la inteligencia sobre la inteligencia es múltiple el enemigo más grande de la comprensión es la cobertura la idea que tenemos que pasar a través de ello y ver de manera más profunda cuando el profesor dice que lo que estamos intentando cubrir y hablar de la división del currículum y tener llegar a cosas más pequeñas tener pequeñas ideas grandes en vez de muchas cosas eso es bastante mejor voy a darle algunos ejemplos esto es un ejemplo no vamos a ir viéndolos todos pero esto es un ejemplo de cuando le pedimos a los estudiantes que negocien sobre el criterio lo que vamos a hacer en este tema es una presentación oral ¿cómo lo hacen? ¿cómo hacen una buena presentación oral? ¿qué otras cosas van a buscar o se van a pedir en una presentación oral? y estas son las sugerencias con las que salieron en una lluvia de ideas mirar al público que sean capaces de escucharte el profesor el profesor está como casi al final usar ejemplos específicos asegurarse que tengas una conclusión saber cuál es tu tema bueno pusieron todas esas ideas y ellos las clasifican en categorías más grandes y así llegamos a cuatro categorías terminamos aquí con un gráfico y acá tenemos los cuatro criterios tres criterios que sea interesante que sea interesante para el público ¿es esto interesante para mi público? ¿es fácil de seguir? ¿es fácil de seguir? ¿nuestro discurso y la forma en que lo hacemos ayudan a que ellos nos escuchen? esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos involucrar a los estudiantes para que negocien sobre el criterio ¿qué sería bueno para una presentación oral? ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿qué es lo que buscamos? como respuesta a esta pregunta involucrarlos lo que estamos haciendo acá es eso involucrarlos en el desarrollo de criterios ¿cuántos de ustedes hacen sudoku aquí? ¿cuántos de ustedes hacen sudoku? ¿cuántos de ustedes no pueden hacer sudoku? me gusta esto pasó el otro día también la gente que no le gusta hacer sudoku ponen la mano arriba el tiro o sea levantan la mano el tiro y los que hacen el sudoku ahí chiquititos levantan la mano pero ahora lo que les estoy pidiendo es que se tomen tres minutos los que ustedes saben hacer sudoku le expliquen a los que no saben hacer sudoku ¿podríamos ver a los que no saben hacer sudoku? a ver encuentrense encuentrense los de luz verde con luz roja mucho movimiento mucho movimiento si ustedes se sientan ahí en sus manos y intentan explicar algo va a ser muy difícil tenemos que mostrar me gusta este ejemplo porque es paralelo a la sala de clase las instrucciones acá son muy simples hay que llenar acá los cuadritos de manera que cada columna en cada cajita tenga los números del 1 al 9 es muy simple si saben cómo hacer sudoku entonces no lo leen simplemente lo hacen si saben lo que tienen que hacer ahora si no saben no conocen el sudoku tienen que leer las instrucciones unas dos o tres veces y pueden quizás decir ¿qué tengo que hacer? entonces si se explica de manera clara y simple y los estudiantes aún no entienden dejamos de explicarlo y les mostramos ¿qué quiere decir llenar acá los cuadritos? si ya no lo podemos explicar lo mostramos entonces cómo se hace tienen que mostrar el proceso lo que hacen me imagino que ustedes eligen un ejemplo uno de los números y explican cómo cómo se mueven cómo lo hacen esto es como pareció la sala ustedes muestran así para acá y aquí lo tienen que el 4 va acá y luego cuando escriben el número 4 bien hecho es lo que van a decir bien hecho en términos de feedback eso es una experiencia negativa de aprendizaje te sientes peor de cuando empezaste porque si no sabes por qué pusiste el 4 lo hace peor y lo que es peor el profesor te felicita por haber hecho algo que ni siquiera entendiste y ese tipo eso es un proceso de aprendizaje negativo si los felicitas por algo muy simple ellos van a pensar que son tontos que no aprenden y de nuevo es un efecto negativo si los felicitamos también tenemos que pensar eso cuando felicitar los profesores buenos felicitan menos ellos esperan que los alumnos hagan las cosas cuando tú has hecho mucho más esfuerzo ahí claro se felicita bueno hablaremos de eso después entonces esto es un ejemplo bueno no solamente tenemos que explicar sino que tenemos que mostrarlo también mostrar cómo hacer la tarea el proceso y ahí vamos a tener y también pensar sobre el tipo de feedback que les damos a los alumnos ahora veamos a los puntos finales de dónde vamos a llegar y cómo llegamos a ese conocimiento el feedback es el mecanismo por el cual nos acercamos entre esos dos puntos entregar información que le permita al alumno acercarse entre el espacio del desempeño presente y el desempeño deseado esta es una de las características clave creo que lo dije en la introducción la mayoría del feedback funciona en la investigación y el proyecto y el proyecto grande de investigación dice que cerca del 40% del feedback que damos tiene consecuencias negativas en el aprendizaje nos quita entre comillas el aprendizaje como el ejemplo del sudoku cuando escribimos el número 4 entonces nos sentimos peor que cuando empezamos entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que damos el feedback la primera cosa también que se menciona acá tenemos que entregar la información y el feedback no tiene ninguna información tenemos un 7 tenemos un 7 bien hecho que que puedo hacer para para acercarme a la meta que yo quiero tenemos que dar información específica funciona mejor cuando tengo el tiempo bien medido tengo que decirlo en el momento preciso más vale antes que antes que decirlo después no por lo general no funciona porque los alumnos ya están viendo otra cosa el mejor feedback es hablarle en la etapa temprana del trabajo a los alumnos tiene que ser entonces en el momento correcto tiene que ser específico tiene que tener algo con lo que el estudiante puede hacer algo voy a darles también ejemplos también tiene que ser claro no solamente específico por ejemplo si no pueden si no lo entienden simplemente lo van a ignorar ustedes tienen que ser claros y decirle que es lo que se quiere hacer les voy a dar un ejemplo de esto de una investigación el comentario que él recibió fue escribe más escribe más y el alumno dijo si yo supiera más yo habría escrito más lo habría escrito pero no sé qué más escribir los profesores deberían decirme qué es lo que falta fue lo que dijo un alumno de 14 años si no le das ninguna información entonces cómo el alumno va a avanzar ese tipo de cosas generales les voy a dar otros ejemplos dos ejemplos más supongamos que les fue mal en una entrevista de trabajo y yo les digo les voy a dar feedback sobre entrevistas entrevista mejor les fue mal la licencia de conducir les voy a dar feedback conduzca mejor se sienten un poco enojados cuando alguien les dice ese tipo de consejos pero cómo manejo mejor cómo lo hago y es exactamente la reacción del alumno de letrea mejor escribe más cómo dónde está lo específico que le dice al alumno ese es el primer paso escribe más claro el segundo es tiene que ver con el tiempo el momento cuando los alumnos no se les da tiempo para reaccionar sobre este feedback lo ven como negativo y lo ven como algo inútil si se les da tiempo y el profesor hace seguimiento de esto ahí el feedback aparece como positivo la diferencia es el tiempo si tú le dices al alumno hagamos algo con esto ocupemos tiempo haciendo esto si yo trabajo con el feedback eso es positivo lo mismo ocurre si pasamos a la siguiente unidad por ejemplo si ese alumno recibió muchas críticas todas estas cosas estuvieron malas entonces él lo considera como algo inútil y pasa a la siguiente unidad entonces tenemos que darles tiempo a los alumnos para que trabajen también con el feedback para que actúen con lo que se les dice disculpen tiene que estar relacionado con la intención y lo que se espera que aprendan y también con el criterio del éxito esto es lo que estamos aprendiendo y esto es lo exitoso por lo general nosotros les mentimos a nuestros niños decimos esto es lo que vamos a hacer y en realidad esperamos otra cosa por ejemplo puntuación del letrero escribir la intención era otra y así decimos esto es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan y el feedback va a ser relacionado con esto a veces nosotros damos demasiados consejos deberíamos mantenerlo de manera simple también les voy a dar ejemplos de esto por ejemplo específico y claro el alumno acá podría ser difícil traducir esta vez lo que dice acá en el texto uno no importa mucho dice a ver mis el profesor ha escrito acá sigue mejorando tu escritura y la ortografía aunque no lo crean el profesor escribió eso yo por lo menos no pude leer ni siquiera el 25% creo que estamos es como que lo estuvo escribiendo arriba de una moto o algo así no se puede leer de manera clara en primer lugar entonces y eso lo hace peor está un feedback mal escrito este alumno pensó que él había explicado la ciencia había respondido la pregunta entonces no les puede describir algo así al alumno explique ciencia esto es lo que causa el enojo también yo necesito explicar qué es ciencia necesito entonces ser más específico en mi feedback ok no vamos a leer todo esto esto es de una escuela en Inglaterra seis meses todo esto es feedback que obtuvieron alumnos díganme dónde está la información en este feedback en esta retroalimentación en estos consejos dice lee con cuidado bien hecho muy bien porque explique por favor hazlo mejor la próxima vez bueno ¿cómo? los alumnos le han dicho esto muchas veces por favor hazlo mejor la próxima vez el profesor tiene que ser específico todos hemos escrito estos comentarios y no tienen ninguna información a esto me refiero a esto me refiero cuando digo que tiene que estar vinculado con la intención del aprendizaje esto es esta era la primera tarea de matemática para este alumno en la media en la enseñanza media pero el profesor quería decir en matemática hay muchas formas de resolver problemas entonces lo giró un poco lo cambió y dijo la respuesta es veinte piensen en preguntas para las cuales la respuesta sea veinte comienzo fácil hay tres más siete y bueno después se vuelve más creativo 25% de ochenta eso es mostrar sean tan creativos como puedan buena suerte y disfrútenlo imagínense y eso es lo que el profesor quiere también que sea un juego divertido este es lo que hizo el alumno disculpe la pregunta de respuesta veinte y el profesor le dio muy bien utilizadas las cuatro operaciones de matemática eso es positivo esto es lo que se hizo bien y que pasa con las fracciones los números negativos los decimales ahí hay un desafío uno de nuestros escritorios habla sobre cuando das feedback hay que darle un premio porque logró el objetivo y después le damos una misión acá hay algo que hay que hacer hay tres hay tres estrellas acá hay que decirle entonces que si lograste el objetivo hay tres cosas que son impresionantes y después hay una cosa que me gustaría esto me gustaría que hicieras es una cosa específica me gustaría que mejoraras tu trabajo así y mantenerlo así de simple y así el feedback va a ser mucho más efectivo así es como funcionan los entrenadores también toman una cosa esto es lo que vamos a mejorar hay muchas cosas que pueden estar mal pero esta es la que vamos a mejorar la que va a ser distinta bueno llegamos con esta vista acá y de hecho este es el departamento de artes en un colegio que era bastante bueno en cuanto al feedback y es exactamente si quieren verdad de lo que yo hablaba de las dos estrellas y un deseo es un dibujo con un plan bastante bueno las líneas están bastante bien hechas y lo observo que se hizo con mucha detención para desarrollar aún más hágalo un poco más grande para que pueda tener una forma muchísimo más definida eso es todo eso es todo lo que tengo que hacer hacerlo un poco más grande para que tenga una forma muchísimo más definida tenemos otro verdad otro dibujo ahí ya lo hicimos teníamos que hacer una una lata mantenga el lápiz bastante afilado para que obviamente el contorno esté más definido ese fue todo el feedback use un lápiz muchísimo más afilado obviamente el estudiante puede recibir este consejo verdad y utilizarlo en su próximo trabajo y va a ser una diferencia muy grande en su resultado y quiero terminar con esta idea otro feedback lo primero que hacemos es clarificar nosotros chequeamos con el estudiante si es que hay algo que ellos no entienden por ejemplo luego valoramos en que que es lo que ellos están haciendo bien les mostramos que nos preocupa y luego finalmente finalizamos con una sugerencia de hecho si hay un mensaje si hay un mensaje es esta idea de feedback que necesitamos mantenerlo y limitarlo necesitamos escoger las cosas que están bien hechas señalarlas y luego agregar una o dos cosas que nosotros creemos que el estudiante o el alumno debe mejorar algo específico un elemento específico bueno ahora voy a tomar espero que ya en esta etapa de mi presentación tengan preguntas este es el tiempo donde ustedes tienen que hablar a ver hola hola yo tengo una consulta pero que está más bien referida a los profesores del sistema escolar porque yo entiendo que ustedes en su grupo en el SESM Reform Group han trabajado mucho con profesores del sistema escolar entonces por la experiencia que yo he tenido trabajando con profesores del sistema escolar lo que yo veo es que cuesta mucho que los mismos profesores puedan definir y clarificar lo que tú denominas los criterios de éxito los success criteria que en realidad nosotros acá no usamos ese término nosotros usamos por ejemplo a veces usamos estándares incluso yo lo veo en cosas del ministerio de educación que dicen indicadores o descriptores pero son los criterios de éxito entonces yo veo una gran dificultad en los profesores del sistema escolar en poder definir estos criterios de éxito en poder escribirlos y en poder comunicarlos parece que estuvieran como muy implícitos en su cabeza pero a la hora de poder describirlos y comunicarlos cuesta mucho y yo creo que esa es una tremenda barrera para los para los mismos estudiantes incluso después muchos profesores dicen bueno si tú sabés lo que yo te pedí los alumnos más o menos tienen que adivinar entonces yo en la experiencia que tengo trabajando con profesores del sistema escolar veo que ese es un problema para los profesores entonces la pregunta es ¿cómo ustedes lo han trabajado? ¿se entendió? ¿se entendió? sí se entendió y es una muy buena pregunta y muy difícil de responder de hecho porque el criterio de éxito no funciona o quizás no funcione en el lenguaje de un profesor de este sistema porque tenemos en verdad los estándares ¿cuáles son los estándares? en realidad a veces pienso que el estándar las personas lo pueden ver como algo que viene desde un libro pero yo estoy hablando de la calidad de trabajo ¿cuál es la calidad de trabajo que nosotros queremos ver si es que queremos verlo de una forma no estamos no simplemente le estamos poniendo un tic y decir ya esto lo hicimos sino tenemos que ir más profundo tenemos que ver cuál es la calidad de este trabajo al principio yo de hecho estaba hablando sobre el espíritu de la evaluación para el aprendizaje y acerca de adaptarlo a nuestras salas de clases necesitamos obviamente también adaptar el lenguaje yo no conozco el sistema de ustedes en específico en detalle pero ¿cuáles son las palabras el lenguaje que ustedes utilizarían para llevar a cabo estas ideas? ¿hacia dónde queremos ir? por ejemplo el estándar la calidad de trabajo elijan ustedes mismos sus palabras su mecanismo ustedes conocen muy bien su sistema por lo tanto son los mejores para eso ¿tiene sentido mi respuesta? sí la verdad es que no me importa las palabras técnicas que utilicen no necesitan ser términos oficiales sino que sean claros estas palabras sean claras para ustedes como también para sus estudiantes ¿alguna otra pregunta que tengan? yo quería preguntar ¿cómo la implementación del enfoque de evaluación para el aprendizaje en los profesores de aula también podría estar relacionada a los problemas que uno puede encontrar con el dominio disciplinario que tienen los profesores está relacionado un poco con la pregunta anterior la formulación de las expectativas la elaboración de los criterios de éxito incluso la retroalimentación y el reconocimiento y el reconocimiento de evidencia pertinente en el proceso de aprendizaje déjeme preguntar déjeme preguntar estás hablando en las distintas materias ¿verdad? es una muy buena pregunta de hecho en el sentido de que cuando comenzamos esta evaluación para el aprendizaje la mayoría del tiempo hablábamos de un marco de trabajo que pudiésemos colocar en cualquier lado solamente necesitábamos las técnicas y podíamos hacerlo para matemáticas lenguaje etcétera pero de hecho no es tan simple como eso necesitamos un énfasis distinto en las materias y tiene que ver con el espíritu de esta técnica necesitamos hacer las cosas de diferentes formas en las humanidades en las matemáticas que generalmente es una difícil son difíciles de aplicar sobre todo en cuanto a los principios en clarificar lo que estamos aprendiendo y por qué lo estamos aprendiendo y obviamente en respuesta a tu pregunta sí tiene una diferencia hay que dar diferentes énfasis de acuerdo a las materias que estamos pasando de esa forma podemos ayudar al estudiante tanto como nosotros debamos porque en la progresión les decimos bueno lo que viene ahora es esto y para que puedan hacer esto tienen que antes saber este proceso y obviamente si ellos no conocen eso no saben el camino y no saben por qué no los va a incentivar tampoco los mapas de progreso de hecho nunca entendí de por qué ustedes por qué lo desecharon si era una idea muy buena bueno un cambio de política bueno no depende de ustedes pero los mapas de progresión son una idea maravillosa en cómo los estudiantes pueden ven cómo los estudiantes se están desenvolviendo en el tiempo cuál es su desempeño en una materia en particular de un semestre a otro necesitan tener un conocimiento suficiente de la materia para saber en dónde el estudiante está fallando y hacia dónde tiene que apuntar hacia dónde es el siguiente paso ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? de hecho probablemente este es uno de los cambios más grandes que he tenido en mi pensamiento en los últimos 10 años de hecho quizás tenemos que comenzar con un conocimiento de la materia antes de que empecemos de cómo hacemos la evaluación para el aprendizaje si tenemos es difícil hacer si no tenemos un buen dominio del aprendizaje un conocimiento de lo que vamos a enseñar es difícil hacer la evaluación para el aprendizaje y hacer el feedback y hacer un seguimiento al aprendizaje del alumno ¿alguien más? yo quería preguntar ¿cuáles han sido las dificultades que ustedes han encontrado para que efectivamente los profesores definan con claridad estos criterios de corrección y de retroalimentación porque me aventuro a pensar que quizás en el caso chileno los profesores de aula y también los que trabajamos en la universidad cuando uno clarifica los criterios también es más susceptible de crítica y de repregunta por parte de los alumnos o sea si tú también a la vez eres muy claro con tus criterios los alumnos pueden venir y preguntarte pero profesor si aquí en la rúbrica usted puso esto y yo aquí lo puse si uno es más ambiguo es más difícil que los propios alumnos te repregunten y creo que eso tiene que ver con eso también no sé qué han identificado ustedes en términos de los obstáculos para generar esta cultura de ser claros en los criterios de las rúbricas de la retroalimentación una muy buena pregunta bueno hoy día en la mañana en el ministerio había un problema similar y la gente decía que la universidad es peor que en los colegios porque obviamente a veces los profesores no les dejan saber cuál es el criterio porque pierden poder en ese punto por lo tanto está todo en la mente si está en la mente del profesor hace la evaluación una herramienta de poder tienes poder por sobre el estudiante y cuando lo compartes con el estudiante y les dices bueno esto es lo que estamos aprendiendo acá y este es el criterio hace mucho más difícil para el estudiante bueno y si porque obviamente ellos pueden decir bueno yo he tengo los criterios he trabajado de acuerdo con los criterios creo que los he cumplido entonces uno de los peligros del feedback que nosotros le estamos dando a nosotros los académicos es que quizás podemos ser defensivos en explicar en por qué te di un 3 o un 2 y obviamente como estudiante yo te voy a decir pero por qué no obtuve el 7 por ejemplo obviamente ahí hay una delgada línea entre el feedback que podemos dar y el que no podemos dar para que obviamente en el futuro no se produzcan conflictos y hasta este punto al menos bueno y por eso puedo decir esto porque mañana vamos a ir del país así que puedo decir lo que quiera los profesores académicos en educación debiesen ser más así deberían trabajar en más en hacer en clarificar lo que se debe aprender y obviamente entregar el criterio el cual ellos quieren que sea cumplido porque el criterio es una lista muy larga de cosas y obviamente eso no es bueno tener una lista y decir bueno si hemos cubierto esto lo otro pero lo que yo estoy tratando de decir es que no necesitamos más de 3 o 5 tipos de criterio porque de esa forma nos podemos enfocar en algo en particular y el problema ahí es solamente hacer un juicio en cuanto a la calidad no simplemente saber cuántos vistos buenos tuvo alguien en un papel en la educación superior tiene muchísimo trabajo y una deuda muy grande que hacer ahí aún obviamente todo lo que relacionado con poner notas en un trabajo en particular bueno ahora me voy a tener que ir luego del campus después de que dije esto pero bueno yo quería consultar en su opinión en fin a partir de la experiencia como ¿cómo abordar el impulso de esta perspectiva de evaluación en ciertos establecimientos en escuelas donde coexiste o donde más bien prima un sistema de evaluación estandarizado nosotros hemos tenido la experiencia en los procesos de formación que nosotros hacemos claro participan en estas formaciones una cantidad determinada de profesores pero no necesariamente todos y ya en los que participan también muchas veces se encuentran resistencias ¿no? entonces ¿cómo poder abordar la coexistencia de ambos enfoques evaluativos y cómo y si usted cree que efectivamente para la efectividad de este enfoque necesariamente todos los docentes todos los profesores de un establecimiento debieran estar impulsando este enfoque o no necesariamente ¿sí? sí muy difíciles me han hecho en el día de hoy sigo diciendo esto pero bueno ministro 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 y estábamos de hecho conversando algo sobre eso ¿cómo la evaluación para el aprendizaje va a estar dentro de un de un sistema que es bastante superficial que solamente tiene que ver con el contenido más que en las habilidades y creo que hubo un acuerdo en que casi debemos dejar de llamarlo evaluación para el aprendizaje sino llamarlo una buena pedagogía todo esto el feedback el reunir los criterios todos tienen que todo esto tiene que ver simplemente con una mejor pedagogía obviamente todo lo que es evaluación para el aprendizaje tiene que ver con pruebas calificaciones etcétera entonces una buena enseñanza tiene que producir alumnos que puedan pensar por ellos mismos que puedan razonar por ellos mismos y regular su propio aprendizaje no lo llamemos evaluación si es que obviamente se confunde con pruebas este es este es el espíritu de evaluación para el aprendizaje que no sea mal interpretado simplemente llamémoslo una buena pedagogía creo que el feedback está conectado con las pruebas también pero si damos cualquier tipo de pruebas también tenemos que entregar el feedback que sea productivo para el aprendizaje no solamente notas calificaciones etcétera oh mi oído jesus paciencia hace 10 años que también le hizo una pregunta han pasado 10 años y lo que veo que hay mucha más gente en chile trabajando y aquí la mitad de la sala son personas que se están formando para trabajar con profesores y la otra mitad son profesores que están tratando de hacer el aguante en sus salas de clases en estos años hemos identificado al menos cuatro elementos del enfoque para trabajar con profesores el primero lo que decía Gloria es esto de definir el éxito o el criterio generar escenarios de evaluación coherentes con esto tercero hacer análisis de evidencia retroalimentar y luego tomar decisión la pregunta es hemos tenido distintas dificultades para ver por cual empezamos cual es la experiencia que usted tiene respecto de por donde empezar porque ese pareciera ser siempre el paso más difícil no estoy seguro de si hay un punto de partida en donde todo el mundo debería comenzar yo estoy a favor de la elección en el sentido de decir bueno todo esto es parte de la evaluación para el aprendizaje el criterio del éxito intenciones de aprendizaje saber donde están nuestros alumnos feedback donde y pregúntense donde creen ustedes que deben empezar yo les diría bueno es como del menú que ustedes tienen en sus colegios escojan escojan una y comiencen de ahí la que ustedes consideren más importante donde ustedes creen que puede haber un feedback más productivo hagan un plan de qué es lo que necesitaríamos hacer en la sala de clases para desarrollarnos de mejor forma creo que sería bueno si las escuelas pudieran decidir con las personas trabajando en conjunto pero yo solamente les diría no traten de abarcar mucho vayan de uno en uno viendo los aspectos vayan construyendo desde ahí lentamente y como ustedes dicen tienen que ver con reflejarse ustedes mismos qué es lo que necesitan mi sala de clases mis alumnos qué es lo que necesito que hagan mis alumnos estar más involucrados qué es lo que hace que mi clase y mi escuela se beneficie más tiene que ver también con la estructura que ya tienen ver su desempeño y obviamente van a encontrar que tienen que mejorar en muchísimas cosas pero hay una siempre que va a ser más preponderante que otra y con la que ustedes deberían empezar ustedes finalmente son los que mejor conocen sus colegios sí yo le quería pedir si podía referirse a la importancia de la evaluación formal partió diciendo lo importante que era hacer una una evaluación formal porque aquí hay mucha tendencia a dejarlo formativo para la evaluación informal y hacerla formal solo sumativa sí podría profundizar en la importancia de hacer evaluación formativa formal se entiende la pregunta es clara solamente que es difícil y lo sabías tengo un dilema yo entiendo la parte de la evaluación acá el SIMS lo que ustedes tienen acá la PSU en este sentido es muy no es fácil vincular la evaluación con el aprendizaje si lo puedo decir por la baja exigencia que tienen estas pruebas no es una exigencia de las habilidades pero creo en términos de incluso prepararse para esas pruebas hay que ser claro por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo tenemos que entender eso no solamente porque puede salirme una pregunta sino que yo quiero que ellos entiendan este tema mis alumnos entiendan el tema por qué sale esta pregunta no solamente que frente a esta pregunta respondan esto ciertamente lo podemos hacer a través de feedback de consejos de hacer pruebas sumativas en la clase y también de pruebas formativas pero como profesores eso es formativo para nosotros qué es lo que los alumnos entienden y lo que no y por qué no lo entienden si es que no lo entienden si la mayoría de la clase no entendió esta parte o sea qué es lo que está ocurriendo qué es lo que es formativo para el profesor quizás tenemos que cambiar la forma en que enseñamos esta parte también hay poder también en esto no es no es una relación muy cómoda entre la evolución formativa y la sumativa que ustedes tienen en el sistema acá no nos no encaja muy bien tenemos que hacer ambas pero creo que como dijo al principio tenemos que mantener viva la idea de que nuestra responsabilidad no es simplemente el simse sino que cuando ellos se dejen el colegio ellos tengan que cambiar el mundo o sea como ellos están preparados para el mundo los hemos ayudado a pensar por ellos mismos ahí lo voy a dejar o sea es un deber doble el que tenemos tenemos un doble deber con las evaluaciones los preparamos para las pruebas sí está bien pero también tenemos el otro deber prepararlos para dejarlos en un mundo incierto donde no sabemos qué es lo que va a venir tenemos que ser flexibles flexibles ese probablemente el tema que va a venir y gracias muchas gracias queremos agradecerle a Gordon por su presencia es un privilegio poder contar con uno de los fundadores de evaluación para el aprendizaje poder hacerle preguntas poder escuchar sugerencias sobre cómo conectar con la práctica que es una de las de las problemáticas que se experimenta con el enfoque y sobre todo agradecerle su paciencia y su generosidad así que tiene que viajar mañana no seguiremos abusando de su tiempo en Chile pero agradecemos toda la visita ha sido muy fructífera así que muchas gracias y un aplauso para Gordon y tenemos let me wish you well with what is not an easy piece of work and assessment for learning is demanding but it's demanding in terms of how we think it's not more paperwork it's how we think about our teaching and our pupils and their learning es la forma que enseñamos a nuestros estudiantes eso también me gustaría dejarles y afuera entonces hay queremos una foto y afuera hay cafecito para después para que pasen a sacar